Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Monterrey horario, alineaciones probables y donde ver el juego de la jornada 9 de la apertura 2022. Los Diablos Rojos del Toluca recibe a los rayados de Monterrey dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 9 del torneo Apertura 2022, en duelo a dedicarse este miércoles 17 de agosto a las 7 horas de la Ciudad de México por la señal de aficionados de Isi. El conjunto, comandado por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz, busca seguir con su buen paso en esta temporada y conservar el liderato general, tras vencer en la jornada anterior al equipo del Cruz Azul como visitantes en el Estadio Oca. Los dos mejores equipos del torneo Apertura 2022 después de la jornada 8 se enfrentarán a mitad de semana en la partida correspondiente a la jornada 9 del certamen. El deportivo Toluca recibirá al Club de Fútbol Monterrey en la jornada 9, que será fecha doble. Los Diablos Rojos llegarán luego de haber derrotado a Cruz Azul por 2-3 a domicilio, mientras que los de la Sultana del Norte hicieron lo propio al vencer en Aguascalientes 1-2 a Necaxa. El conjunto escarlata es el actual líder de la clasificación general con 20 puntos en 9 partidos, producto de 6 victorias, 2 empates y 1 derrota, mientras que por su cuenta los regiomontanos son sublíderes con 19 puntos en 8 encuentros, producto de 6 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los Diablos Rojos de Toluca están siendo la revelación del torneo. Luego de un pasado semestre en donde le fue de manera desastrosa, en la actualidad vienen en una gran forma física y vienen de ganarle a la máquina y se encuentran en la cima de la clasificación. La posible alineación de Toluca sería Thiago Boulpi en la portería, Andrés Mosquera, Areta Ortega, Valver Huerta y Brian Angulo en la defensa, Dan Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Fernando Navarro, el tridente de ataque conformado por Leo Fernández, Jean Meneses y Carlos González. Por otro lado, el equipo de Monterrey ya se encuentra con equipo completo, luego de las lesiones de Andrada y Aguirre. El equipo ya está concentrado en el resto del torneo sin más distracciones, aunque todavía podrían dejar salir a César Montes al gol ruso, sin tomar en cuenta claro que Vergara y Rojas están fuera hasta el próximo año. Los rayados arrancarían con Esteban Andrada, Eduardo Aguirre, Tefan Medina, Jorge Moreno y Sebastián Vegas en la defensa. En el medio campo Maxi Mesa, Luis Romo, Celso Ortiz y Arturo González. En la delantera Eduardo Aguirre y Rogelio Funes Mori. Ambos equipos están teniendo un gran rendimiento en el certamen. Son los dos mejores equipos del torneo hasta el momento, de hecho, por lo que los dos equipos querrán seguir en buena racha y seguir en la cima de la clasificación.